Amor, va a empezar la película No, pa, mis princesas Porfa, mi novela Cuñao, pongo el juego Necesitamos otro deco ¡Te lo tengo! Compra tu kit de intersatelital con dos decos Con programación independiente en ambos decos Y canales HD en el plan básico Búscalo en tiendas Inter y Digitel Y lo recargas fácil con tarjetas prepago Por fin, un segundo deco Lo que quieras, te lo tengo